Estudiantes de la Unidad Educativa Nacional TENAP se llevaron un susto que no olvidarán. Este 29 de junio, cuando se encontraban en su clase de educación física, se percataron de la presencia de un caimán. Se presume que este reptil habita en el canal de agua que cruza por una pendiente en la zona sur de su colegio. Al mirar a este espécimen, dieron alerta a las autoridades de ambiente de la localidad, quienes realizaron una búsqueda sin resultados. Se presume que el caimán de casi dos metros huyó estero abajo, mismo que desemboca al río Misaguayín. El personal del Ministerio del Medio Ambiente tenía por objetivo capturarlo y trasladarlo a una zona en donde no se vulnere la seguridad de los estudiantes. Si usted vive cerca de esteros o ríos donde exista mucha vegetación, percátese de mantener limpios los espacios de las orillas. Y si alguna vez se encontrara con un caimán, reporte inmediatamente de esta novedad a la policía de ambiente marcando al 115. No actúe solo, puede ser muy peligroso. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.